La revista Cocina Rica presenta Miriam Vera Y Verónica Bombeí Cocina Rica TV, 15 años Hola, 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 bienvenidos, ¿cómo están? Cocina Rica se pone en marcha, nos estaban esperando, espero que sí, que estén cómodos en casa esperándonos Porque arranca el programa, ¿verdad Miriam? Así mismo, yo voy a estar amasando el pan Amasando en su salsa, en lo que te gusta, bueno, perfecto Vamos a hacer unas tostaditas, que viene bien, para cualquier untado, con dulce, con queso crema, con lo que sea Porque eso generalmente tenemos en tupper de vidrio, lo hacemos un día, dejamos reposar al otro día, cortamos, tostamos Y tenemos para salvación total Y también se recupera, podemos comer el pan fresco y cuando no se comió todo, hacemos las tostaditas, ¿verdad? Que es una forma también de aprovechar, que son riquísimas Y siempre vienen bien En lo que es todo propuesta de panadería, son masas enriquecidas, que tiene huevo, tiene leche en polvo, tiene azúcar, tiene manteca, o sea, son ingredientes bien enriquecidos ¿Para lácteos que estás haciendo? Así mismo Así es, bueno, perfecto A ver, vamos a aprender a hacer un pancito Tenemos, sí, tenemos harina 3-0, harina panificable, como siempre ¿La que usás? Decimos, sí Harina de fuerza también Me preguntan, cuando están estudiando, pues ya le llama la atención todos los términos De repente nosotros, común y corriente, ¿verdad? Nos estamos estudiando panadería y bueno, escuchamos y no importa Pero parece mentira, porque así con la harina también Hay gente que dice, ¿qué sé yo cuál harina compra? La que no conoce, ¿verdad? Es una cosa, una nebulosa Pasa con el arroz, que hay tipo 1, tipo 2, tipo 3 Y vos decís, ¿qué arroz? Yo quiero arroz, ¿qué arroz compro? Yo arroz no más quiero Así es, bueno Hacemos la corona como siempre Y sobre la corona, siempre como regla para que esté un poquito lejos de la levadura La sal, eso integramos todo ¿Cómo amo la panadería? Es lo que te gusta, ¿verdad? Sí, me encanta Es donde pasas más tiempo y no te das cuenta Me gusta mucho la cocina toda, la cocina dietética Pero el que, con el que inicié en el mundo de lo que es la cocina es con la panadería Me encanta Aparte, tengo una panadería y amo y voy a pasar 3 días sin dormir y voy a hacer pan O sea que ese es el toque Es tu pasión Bueno, colocamos como elemento enriquecedor En este caso yo voy a usar suero Suero Manteca 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 O margarina Manteca, en este caso estoy usando, y hace un tiempo que estoy usando manteca Buenísimo Producciones de salud más bien, ¿verdad? Sí Que cambiaron los conceptos de la utilización No digo que no usen algunas recetas Pero el concepto de nutrición, por ejemplo, de usar margarina, manteca Se dice hoy la información actual que en la manteca podemos desechar del organismo más fácilmente Porque se derrita a temperatura corporal, ¿verdad? O sea, en cambio las margarinas quedan fijas Son grasas modificadas Son grasas modificadas Son grasas modificadas y que difícilmente Que realmente el cuerpo las detecta de otra manera Entonces, bueno, al final, por más que sea vegetal, en este caso, entre compensar, está la manteca agrafada Extracto de malta Extracto de malta Aquí que tengo, allá lo usé Era la salta Ah, bueno, perfecto Y quedaría la levadura y el agua Muy bien Hacemos la cremita Y en época de calor La manteca se derrite Se derrite fácilmente En época que no hace tanto calor Entonces le trabajamos un poquitito más Sí o sí tienen que cremar esto Sí Porque Porque si no los de manteca se quedan después Se queda Se queda, ¿y qué pasa? Si por ahí hace mucho frío y no se derrite En el horno Se va formando ojos de aire Se derrite ahí con el calor Y ahí queda un agujerito Y queda muchos agujeritos Y hay que ser en el trabajo para quedarte en el mercado Tenés que ser bien exigente Claro Con tu... Pero en casa sí lo hacemos Para que vos después por ahí cortases el pan y decís ¿Por qué me quedaron agujeros? ¿Qué hice? Bueno, entonces tengan en cuenta todos los pasitos Para que les salga así perfecto, ¿eh? Hacemos mejor la cremita Tomando un poquitito de harina Va ayudando Para ayudarse Sí Vas pesando Sí Tienes el líquido también Un musculito a un lado Otro musculito a otro lado Y así nos vamos haciendo ejercicio de paso Sino como los tenistas Que tenés siempre un brazo más desarrollado que el otro Ahí está Frenadería es Es un amor Mucho amor y arte también Claro que sí Todo lo que hacemos con cariño Que nos gusta en realidad Esa debería ser la premisa, ¿verdad? De elegir la profesión que nos apasiona Y trabajar en lo que nos gusta Entonces no Es como que no iríamos a trabajar Hacemos lo que nos gusta Te divertís trabajando Claro Pero a veces Los caminos de la vida Te llevan por otro lado Siempre se está a tiempo De volver para atrás Y decir Bueno, ¿por qué era lo que a mí me gustaba Realmente de joven? Bueno Ahora me voy a dedicar a ser Hablando Hay mucha gente que cambia Escuchando Cambia la profesión Cambia la profesión Abogados que son después cocineros Y toda la vida quisieron serlo, ¿verdad? Sí Así es No, vos dijiste Los caminos de la vida Sí Y hay una música que Sí Y jamás me detuve a atender Y pero que tiene hermosas Hermosas letras Sí, sí, sí Sí Qué cosa linda Fíjate un poco Me dijo alguien Escuchá bien Y realmente Muy cierto todo lo que dices Sí, es muy linda Acá ya quedó hermoso Queda hermoso Queda hermoso Hermoso Acá bienvenido Sea la levadura La levadura es muy relativo La cantidad Si hace frío Por un kilo Que es nuestro 100% Va a 50 gramos Si estoy muy apurada Máximo está 100 gramos Máximo Máximo Más de eso No le pongan Porque después tiene Gusto a levadura Todo lo que es La preparación Sí Y en otros países Se usa mínimo 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 Se hace el trabajo Deleudado Con las pere Con todo eso Porque en realidad Queda igual La misma Queda igual La misma textura Que tiene mucho tiempo De reposo Muchísimo Muchísimo Y nos vamos Acá En banadería Yo digo Cuando estás haciendo La masa No te apures tanto Que después te va a salir Súper bien Cuando lo haces así Bien pausado Respetando todos los pasos Y muy importante El tiempo de reposo El primer levado Es muy importante El segundo Ya es mucho más rápido Eso es lo lindo De Cocina Rica Que en realidad Cada receta Es muy diferente A la otra Y en realidad Cuando querés hacer Cosas express Hay también Esos espacios Donde hacemos Las cosas rápidas Donde no hay tiempo Pero ese día Que vos decidís amasar Ese día Tomate ese tiempo Tener todos los ingredientes A mano Y bueno Y va a ser un éxito Establecemos la pausa La dejo a Miriam Que sigue amasando Con las manos En la masa Que es lo que más le gusta A la vuelta de la pausa Pancito Tostadas Algo delicioso Donde no hay tiempo Aquí estamos Se los esperamos Para continuar con esta masa Que le falta un poquito Más de líquido Sí Blanda 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 Tiene que ser Porque así es la forma De que mejor leuda Si lo haces Bien ajustado Va a salir Un pan duro No, no va a ser La tostada Aparte convengamos Que en el horno En la cocción Siempre hay evaporaciones De líquido Entonces Cepilla de humedad Entonces hay que tener Eso también en cuenta Lo único que les recomiendo Cuando van a ir ajustando Con el agua Ya hay que Ir probando No la vayas a amasar Y después agregarle líquido Porque Se sufre Claro En este momento Por ejemplo No, no Vamos a ver si Al tocar todo junto Eso me convence Parece que está Parece que está Un poquitito quizás Pegajosita Aquí acá Bueno Chiqui Chiqui Ahí Chiqui, chiqui Y ahí Le mezclo toda Y después voy a Comenzar Con el trabajo De amasar Sí Eso es El paso Después de armar Toda la masa El amasado Aquí es la parte más linda Por lo menos a mí La que más me gusta Sí Te tiene que gustar Queda lisita Si no queda otra ¿Verdad? Queda lisita Nada de apurarse Acá también Darle ese trabajo Dos diez minutitos Y para hacer una masa blanda ¿Qué requiere? Tengo que sacarme Todo lo que se me pegoteó Todo Eso lo enseño A todos mis alumnos De panadería Ya ahora Después de tres meses De clase Ya van sabiendo Pero al principio Cuesta mucho Porque es como si fuera Como siempre digo Queremos agregarle La harina Sí o sí Creo que por comodidad No vamos a hacer Lindo pan Tenemos que dejar Que cada receta Tenga su punto Su punto De hidratación Hay que respetarse Sí, sí, sí No es cuestión Así nomás Y entonces Bueno Obtenemos resultados distintos Después decimos Ay, no me salió bien Bueno No es la receta La que falló Sino la forma de hacerlo Si yo hubiera estado En clase Y si estas manos Eran de mis alumnos Le iba a poner Un poco más Pero como tenemos No tanto tiempo Porque si hago Una masa muy blanda Voy a lograr Refinar Pero con Dos ¿Cuánto? Dos manos Tres manos Cuatro manos O sea que le paso A mi compañera Después le paso A todo el equipo Y vamos descansando Nosotros generalmente Así trabajamos Yo me voy cansando Y en diez minutos Terminamos En diez minutos Yo termino Pero como a mí me gusta Voy a hacerla Pero cuando vamos A ir conquistando Gente para que se dedique A esta profesión De esta forma También es agradable El sobado Entonces tomamos Pequeñas porciones Y les voy a mostrar Un poquito algo Voy a dejar este Y por supuesto Que cuando ya son Grandes cantidades Son las máquinas Las que hacen Este proceso Este tiene otro color Que esta ¿Ves? Es más clarita Entonces Te da la pauta De que cuando va Refinándose la masa Se va aclarando Se va aclarando Entonces podemos hacer Infinidad de técnicas De empanadería Para sobar ¿Quieres tocarla? ¿Quieres que toque? ¿Te cansaste? Sigo yo Me cansas Ah bueno 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 En realidad ¿Cómo cambia la textura? Cambia Ah sí Está bárbara Está bárbara ¿Viste? Sí A mí me gusta hacer así Y también Le doy unos golpecitos Legal No más Cada uno tiene su técnica ¿Verdad? Pero cuando te cansas A veces de este mismo movimiento Bueno ya reaccionas Con este tema Y bueno Es así Si no Vamos así en cruz ¿Verdad? Bueno uno tiene su forma Pero realmente Se nota la masa Como va cambiando Y se va ablandando Y hay una forma De probar En forma empírica Si esto ya está refinado Tomo una porción de masa Y voy estirando Sin que se rompa La trama Si tiene elasticidad Mira Falta un chiquito Ahí Mira a ver Genial No te veo todavía Ok Sabes que a mí me gusta También cuando está así húmeda Sabes que vamos a dividir en dos Dale Vamos a Vamos a Vamos a A hacer competencia ¿Qué pasó? A mí me gusta esto ¿Ves? No va a cambiar Mira, mira Hace tracción la mesada A mí me gusta eso Porque en el fondo Al hacerte esa tracción Te ayuda Sí ¿Eh? No es solamente vos Sino que la mesada Te está ayudando también En el amasado Habla un poco No, esperá que me apuro Me apuro, me apuro Porque yo quiero ganar acá Mi masa quiere que está Más lisita Es así mismo Ahí está Esa es la buena competencia En clase Claro Siempre hablo en clase Porque es la vivencia que tengo Y bueno Y cuando pasa algo Todos aprendemos Y en el error se aprende Y eso es lo bueno ¿Eh? Bueno Hoy no me voy a mi casa de aeróbica Mirá Ahí está ¿Te saco ese? Sí ¿Te paso esta? Vale La mejor es Me encanta Miren como cambió la masa Si la veíamos Al principio era toda porosa Y era hasta lisita Lisita, lisita Esto Es un encanto Cuanto más Realmente 10 minutos Esto hay que amasar En grandes producciones Se encarga la amasadora De hacer ese trabajo Porque tiene dos velocidades Una lenta y una rápida Y imagínense que si no No estaría nunca el pan En el negocio para vender Bueno Esto dejamos reposar Y seguramente Fíjate Hacen como la prueba de la trama A ver Hacen un redondito Sí Y estiramos Sí A ver Leo ¿Eh? Eso queda re muy chiquitito Es bueno Esa es la forma empírica De probar Cuando ya está Estamos probando Ay esta chica Nos corta en el mejor momento Anda Una broma En realidad estamos muy entusiasmadas Con esta masa Establecemos la pausita Hoy hacemos unas tostadas Es un pan esto No es un juego Es un pan A la vuelta de la pausa ¡Suscríbete al canal! Hermosa la masa cuando le damos el tiempo Cuando le dedicamos el amasadito El cariño Y ahora lo dejaste relajar Le dejamos relajar Después Le vamos a sacar el aire Estiramos con palote Polvito de harina Arriba abajo Miren que listo Miren que licita quedó Impresionante Así en un molde En un molde por ejemplo Molde de budín O molde de pan Entonces te van a salir Las porciones Del tamaño Del molde Si no Vamos a Mostrar de una forma Tradicional Antes de que lea Vero, vero, vero Un ratito Un ratito Un ratito Un ratito Así Cortamos Ya estamos viendo la receta En pantalla Enseguida mostramos lo que estás haciendo Miriam Tostadas dulces La propuesta del día de hoy Necesitamos Un kilo de harina Tres ceros 15 gramos de sal fina 120 gramos de azúcar 100 gramos de levadura copalsa 350 centímetros cúbicos de agua Dos huevos 100 gramos de manteca cop 45 gramos de leche en polvo Media cucharadita Media cucharada de extracto De malta copalsa Opcional Dulce de guayaba a gusto Dulce de leche a gusto Manteca también ¿Por qué no? Cuando hacemos tostadas Y cuando comemos tostadas Va todo Queso blanco ¿Verdad? Ahí está Nos vamos despidiendo Miriam Yo voy armando los pan Ah, vas armando Vas armando los pancitos Y así nos queda terminado Acá ya terminado Perfecto Del formato que yo le estoy dando Quiere arrollarito Para que tenga buena amigua Ahí está Nos vamos Nos vamos despidiendo Gracias por la compañía De todos los días Que estén muy pero muy Muy bien nosotros Aquí estaremos como siempre Esperándolos con todo cariño Chau, chau Chau, chau La revista Cocina Rica presentó a Verónica Bombeí Y Miriam Vera en Cocina Rica TV Fue una realización de Alicante Fue una realización de Alicante Chau, chau Fue una realización de Alicante Chau, chau Gracias.